Estamos acá con Josefina Trías justamente porque se viene un mayo movidito, muy intenso en el Solís. Les digo que además estamos en un lugar donde se come riquísimo, Filomena, café, bistro, que además está abierto hasta las 12 de la noche, así que hay de todo, se comen cositas ricas, ahora estamos, vamos a ver, esto no es utilería, es todo real. Bueno, Josefina, gracias por este ratito porque además se viene un mes muy intenso para vos. Sí, gracias a ustedes, bueno, buenas tardes a toda la audiencia, a toda la gente del Living. Sí, recontentos de que el Solís nuevamente nos invita y un poco desde el año pasado está haciendo como nuestra casa para estas dos obras que tienen a Clara como protagonista y en Llamaste a Walter, a Clara y su familia, así que re felices. Qué lindo, bueno, hablemos de estas dos obras que además vienen siendo un suceso, ¿no? Cada una con sus trayectos distintos pero que se conectan también, que eso me resulta muy interesante y que también lo es así para el espectador. Sí, bueno, la idea de conectarlas nos pareció como equipo interesante también porque no sucede, no sucede como en el teatro esta cosa de dos obras siendo una la precuela de la otra. La realidad es que Terrorismo emocional, que es el monólogo que ahora hacemos 9 y 10 en La Zabala, cuenta la historia de una mujer de casi 30 que vive en Montevideo y se acaba de separar y después de una relación muy larga, vuelve a la casa de los padres y en ese cuarto de esa adolescencia es que, bueno, retoma este viaje de heroína que necesita juntar sus pedazos y ver qué hace con todo ese dolor. Es una obra escrita en clave millennial pero que la han visto más de 6.500 espectadores, entonces nos habla de que en realidad es una historia universal que ha tocado corazones de muchas generaciones. Así que, bueno, muy contentos con Terrorismo emocional que este es el sexto año que va a estar en cartel. Bueno, eso está buenísimo porque, bueno, nuestra cartelera teatral que tiene un montón de propuestas pero que, bueno, que una obra esté 6 años funcionando, que le vaya bien y que la gente la quiera ver, me encanta. Hablemos de eso, ¿no? Los 30, es un momento muy clave donde me parece que también es importante volver a confiar en uno porque hay cosas que quedan atrás, algunos sueños y cuestiones que no se realizan, las frustraciones también, ¿no? Creo que también todo eso debe aparecer. Sí, bueno, nuestra generación es una generación que ya no replica quizás el modelo de nuestros padres y por eso, digamos, es interesante poner esto sobre la mesa porque siempre hablamos de eso, nos quedamos a medio camino entre la generación de nuestros padres, que quizás hay más matrimonios de larga duración o matrimonios que van hasta que la muerte no se pare. Nuestra generación se permite, por suerte, culturalmente hablando, repensarse, ¿no? Entonces, la monogamia se repiensa, aparecen otras formas de vincularse y, bueno, y Clara le pasa que se separa a los 30 cuando, si fuera mi madre, capaz que no, a esa edad ya tenía dos hijos, como fue el caso de... Ah, ya estaba. Ya estaba, todo era, ¿no? Entonces, bueno, esa crisis de volver a pensar la vida sola y volver a confiar en el amor, obviamente, después de los 30, 30 y pico, nos está pasando y nos pasó a muchos, no solo te pasa a los 20, entonces, bueno, creo que eso también fue como poder hablar de eso, dialogó con muchos espectadores de mi generación también. Bien. Una obra que la escribiste yendo y viniendo a Buenos Aires, en un periodo interesante también de tu vida, tuviste una formación en Uruguay, pero también del otro lado del río, ¿cómo fue eso también? Me imagino que te va a haber movilizado y que fue un disparador. Sí, yo estaba como muy entusiasmada con esa formación, viajaba todos los sábados en el Buquebusa a estudiar con Julio Chávez, que la verdad que fue un antes y un después en mi carrera como docente, como actriz, y, bueno, había muchas horas libres, digamos, como de transición, de viaje, muchas horas de tránsito y yo estaba, como digamos, en una etapa donde necesitaba realmente y vorazmente empezar a escribir y darle forma a eso que quería contar y, bueno, recientemente también, habiendo atravesado una separación que muy rápidamente quedó de lado, apareció la ficción, fue que escribí en el barco y en muchos cafecitos de Buenos Aires y esta obra que después se configuró en terrorismo emocional. Me encanta. ¿Y cuándo llega la precuela, de alguna manera? ¿Cuándo conocemos a la familia de Clara? En realidad, en mí, la semilla de hablar de la crisis del 2002 está desde antes de terrorismo. Mi hermano, que es como el primer interlocutor con quien yo vengo hablando de esto hace muchos años, estaba ahí, como que la semilla de hablar de la crisis del 2002 y de una familia, no será como la estructura. Solo que sucedió que terrorismo vino a mi vida y apareció y entonces, bueno, quedó para más adelante y empecé a escribirla en 2018, 2019, ya con funciones de terrorismo en cartel y, bueno, una vez que estuvo escrita aparece esta idea de que eran muy parecidas a nivel estético, de lenguaje. Los temas que habla el adolescente de Llamaste a Walter son los mismos que habla la mujer de terrorismo, solo que desde otra perspectiva, con toda la cuestión adolescente, ¿no? Esa cosa como catártica y voraz que tienen los adolescentes y a la vez del drama, ¿no? Todo es un drama. Pero bueno, en otro contexto, que era la crisis, y bueno, me di cuenta de que era fabulosa esta cosa de que el público pudiera ver al mismo personaje 15 años antes, que los personajes de los cuales Clara habla en terrorismo solo por teléfono, los menciona, ahora los viéramos personificados en Jenny Galván, en la gran Jenny Galván, en Fernando Canto y en Agustín Martínez, y que vieras a los cuatro ahí en escena conviviendo en este momento súper crítico del Uruguay, pero bueno, también en clave de comedia dramática, porque es una comedia con dos músicos en escena que no para, una hora y cuarto que se te pasan volando, que bueno, que pasas como por todas las emociones, porque obviamente que conectás con la crisis, pero bueno, el humor es como una clave fuerte de ambas obras, ¿no? Qué bueno eso. ¿Y cómo, en qué lugar pones la dramaturga a la hora que estás en escena, no? Cuando aparece la actriz y tiene que estar dirigida por alguien, ¿qué pasa con esa dramaturga? ¿Se apaga un poquito o siempre está como ahí presente? ¿Cómo dialogan? En los ensayos, Bachi Gutiérrez, que es la directora de Llamaste a Walter, me padeció, pero en el buen sentido, nos hicimos muy amigas en el proceso, y porque nos hicimos amigas también se debió a que fuimos muy honestas, entonces ella me dejó a mí muy lindamente seguir opinando, porque claro, está la dramaturga ahí ensayando, viva, o sea, sáquenla por favor, pero bueno, también la actúo, entonces todo el tiempo fui como, si bien la obra tiene una mirada autoral desde la dirección súper fuerte y Bachi le imprimió su lenguaje y su punto de vista, nada, yo era como bastante intensa con la cuestión de, bueno, respetemos que hay un texto que fue muy trabajado, sobre todo los pobres Fernando Canto y Jenny Galvanque, también fui como muy incisiva con eso, pero el diálogo fue hermoso y a mí en realidad me interesa mucho, de hecho, las dos obras que escribí las dirigen otras personas, a mí la dirección no me interesa, es más, lo que más me interesa es armar equipo, armar colectivo, y bueno, que el espectáculo sea al fin y al cabo el resultado de muchas miradas arriba del escenario. Está buenísimo eso, y también se me viene a la mente mucho la palabra autogestión, que me parece que en el teatro es básica, necesaria, pero que vos la tenés ahí muy presente, y que, bueno, poner en escena y que estén durante todo este tiempo, también habla de una permanencia, de un trabajo de autogestión muy fuerte. Sí, sí, y de un equipo, Sofía Antonás es la productora que trabaja conmigo desde hace seis años ya, es la productora de ambas obras, el equipo artístico es un equipo muy comprometido, Bea Benet es nuestra jefa de prensa desde el día cero de terrorismo, estamos todos como muy comprometidos, y sí, yo tengo como, en esta cuestión de la autogestión que decís vos, hablo con Sofía todos los días, estamos encima de la cuestión comunicacional, de diseño, todo pasa por un diálogo con Bachi para Walter, lo mismo, o sea, realmente le ponemos mucho amor y lleva muchísimo tiempo, eso es cierto. Excelente, ¿y la docente? ¿En dónde quedan todas estas de tanta intensidad? Ahora son muy poquitas horas para la docente, la gestión en este momento se está llevando buena parte de mi tiempo diario, trabajo como gestora en un centro cultural del gobierno de Canelones, también es un trabajo intensísimo, pero que produce mucha felicidad, del cual aprendo día a día, también con un equipo humano de trabajo muy hermoso en el municipio de Las Piedras, así que bueno, haciéndolas convivir a todas mis facetas. Qué lindo, bueno, invitemos a la gente, porque esto va a estar sucediendo en el Solís, no son muchísimas funciones, así que no se duerman, porque la gente si no deja para último momento. Sí, Terrorismo Emocional va 9 y 10 de mayo en la Zabala Muniz, 20-30, las entradas están yendo a un ritmo veloz, así que, porque además nos enteramos de que hay gente que va por segunda, tercera vez, o sea, que la gente que no la vio le gane a los espectadores que ya la vieron, porque esos espectadores son muy fieles. Qué lindo, eso te iba a decir, debes tener un diálogo también interesante con esos espectadores que quizás se quedan a verla, mirá, yo la vi hace tantos años y ahora... Es increíble, es increíble, ayer me escribió una chica que fue a la librería a buscar el libro, lo leyó anoche y me escribió, me lo acabo de devorar, porque el libro de terrorismo está para la venta, y voy a comprar entradas, me dijo, como, re lindo. Y bueno, y llamaste a Walter, va a fin de mayo, del 24 al 28, también en la Zabala Muniz, 20-30, y el domingo 19-30. Perfecto, ahí estamos diciendo correctamente, si no, obviamente llaman al Solís, entran a las páginas también, tanto terrorismo, y las dos tienen Instagram también, las dos obras. Las dos tienen Instagram, mis redes Josefina Trías en Instagram, y bueno, en la página de Ticantel y la boletería de la sala. Excelente, bueno, Josefina, muchísimas gracias, la verdad que está buenísimo, Josefina viene trabajando muchísimo hace mucho tiempo para que el teatro, se mueva, que haya diferentes obras, propuestas, así que eso siempre es bienvenido. Y agradecer también a Filomena en Café Bistró, riquísimo, nos vamos a quedar, ¿no?, tomando un tecito, porque esto no es utilidad, es todo real, y la gente puede acercarse hasta última hora, porque a veces, pensás, es un café, no, es mucho más que un café, está a las 12 de la noche abierto y comes riquísimo. Gracias. Gracias, Juan Pablo, un placer estar con vos. Por favor.